Señor Atagoya Heredia, servicio de fiesta, el comité estrena una nueva de las instalaciones, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, muy feliz, muy complacido, es un trabajo que venimos realizando desde hace bastantes meses, la proyección de hacer nuevo prácticamente este polideportivo de Fátima, que es un pulmón para la provincia de Heredia, estamos hablando que hay 500, 600 metros del centro de Heredia acá, es una localidad que necesita contar con infraestructura deportiva, y bueno, gracias a Dios logramos remodelar lo que era la parte vieja, donde creamos oficinas del área deportiva y recreativa, las oficinas administrativas del comité cantonal, las salas de sesiones, un salón multiuso, que va a ser sede no solo para capacitaciones, sino para el programa de nutrición que firmamos hoy con la Universidad Hispanoamericana, y también va a ser sede del grupo de olimpiadas especiales del comité de deportes de Heredia, adicionalmente a eso, pues la construcción de seis camerinos nuevos, y la remodelación en cuanto a lo que es la cancha de básquet, la cancha de fútbol sala, y la caseta al guarda, igualmente con el apoyo de la municipalidad, logramos hacer el cierre perimetral con mallas nuevas, y darle un poco más de seguridad también al lugar. Para este 2017, ¿cuáles son los objetivos del comité de Heredia? Bueno, el primero es, nosotros estamos inicialmente desnocados hasta abril de este año, entonces, inicialmente el proyecto que está próximo ya es a iniciar la construcción del complejo deportivo de Heredia, que esperamos en un mes y medio, dos meses ya estemos, por lo menos poniendo la primera piedra para arrancar con lo que es el cierre perimetral, y posteriormente tenemos algunos otros proyectos en algunas comunidades, como los lagos, como la aurora, como Mercedes Norte, que queremos hacer otros proyectos desde la parte de infraestructura deportiva. En la parte deportiva vienen disciplinas nuevas, ingresa a voleibol, estamos viendo a ver si cerramos el tema de tenis de campo, por ahí está Tiro con Arco, que ya lo vamos a meter oficialmente, y en la parte recreativa vienen cinco proyectos nuevos que ya están listos para arrancar, junto con un campeonato de veteranos en fútbol. Nuestro proyecto se pretende masificar aún más el deporte en toda la provincia herediana. Correcto, hemos creado una nueva moda en el Comité de Deportes de Heredia, que es no esperarse a una o dos disciplinas por año, sino todo lo que se pueda en crecimiento, eso nos produce que cuando llegamos a unta directiva teníamos 400 atletas, y hoy vamos por mil, y cuando hablábamos del área recreativa teníamos 600, y ya hoy vamos por mil doscientos, y con estos proyectos, solo con los cinco proyectos del área recreativa, esperamos llegar a dos mil personas este año.